Bueno, ya es un clásico la presencia de Banco Galicia aquí en Expo Agro, una vez más acercándose al productor. ¿Qué es lo que vienen a proponer en este año, en esta edición 2014? Bueno, independientemente de toda la batería de productos que el banco tiene para el sector, lo que lanzamos ayer ya es el financiamiento de la cosecha 2014-2015. O sea, no ha terminado la 13-14 y lanzamos la próxima, con una innumerable serie de convenios con proveedores del sector, con condiciones ventajosas para los productores. O sea que ya puede estar planificando la próxima campaña cuando no ha terminado esto y aprovechar estos beneficios. La posibilidad para el productor de planificar es sumamente importante. Ahora, ¿cómo hace una entidad bancaria para planificar en medio de un contexto económico que no siempre es el deseado, por lo menos? Bueno, yo creo que eso no es solo un problema que por ahí tiene la industria nuestra, es un problema en la historia económica argentina, las volatilidades han estado y es parte de lo que te toca lidiar. Lo que sí uno tiene claro son estrategias y estar con el sector es parte de la estrategia del banco y como lo hemos hecho a lo largo de los más de 100 años de vida, vamos a seguir estando y buscando la forma de acompañar. La tarjeta Galicia Rural, tarjeta líder por lejos del mercado, con beneficios, haciendo alianzas estratégicas con proveedores del sector es una forma. Haberle asignado el mayor porcentaje de línea productiva al sector agropecuario es también una forma de decir estamos presentes y vamos a seguir acompañando al sector. O sea que dentro de las cosas que se puede disponer, bueno, uno le da prioridad a los negocios que considera que son estratégicos para el banco. Y las pymes y el sector agropecuario son estratégicos para el banco. Siempre fue importante para el productor financiar, pero en estos tiempos más que nunca. ¿Lo valora eso realmente el productor? ¿Toma esa conciencia? Bueno, yo creo que para medirlo en términos objetivos y no subjetivos, el posicionamiento que tiene el banco en el campo habla a las claras de que el productor se siente cómodo con el Banco de Galicia. Entonces eso para nosotros es un valor y por eso estar acá hoy es parte de eso, de que estén con toda la fuerza especializada que el banco tiene para el sector. No solo es la red de sucursales, con más de 200 sucursales, sino también es la red de centros de bancaempresas especializados y que están en lugares donde el productor necesita cercanía. O sea que seguimos construyendo y además incorporando tecnología, porque el productor, como vos bien sabés, es un bicho que es como una esponja, absorbe tecnología si las condiciones se dan de una manera notable. Y entonces la tarjeta más Galicia Office o Home Banking le dan la posibilidad de operar desde el campo y tener el medio de pago en el bolsillo. O sea que buscamos avanzar tecnológicamente y con las personas y el conocimiento para poder entendernos bien. Es constante el trabajo que hace el banco en cuanto a la gestión solidaria. Se viene un nuevo evento de la edición de Chacra de la gestión solidaria. ¿Cómo se preparan para recibir este nuevo evento? Bueno, es la séptima edición del premio de la gestión solidaria del campo, que es un premio que nos pusimos de acuerdo con Chacra en mostrar una cara distinta del campo, mostrar que tiene una preocupación por lo que le rodea que muchas veces la gente no lo conoce porque lo tiene desde el modelo productivo, el modelo productivo agrícola argentino es de los más sustentables del mundo. Si uno lo mira en términos de productividad en cuanto a uso de agua, lo que ha crecido, de recursos, de aplicación de agroquímicos, conservacionismo del suelo, es un modelo muy sustentable. Pero también está lo otro, se preocupa por el torno que le rodea. Este premio, que premia a las organizaciones que trabajan en poblaciones de menos de 20.000 habitantes a lo largo y ancho del país, tiene como eje central esto que estás haciendo vos, darle difusión. Es lo más importante de todo. Hay un premio económico, pero lo que más valoran estas organizaciones es la difusión para que vos, yo, los que están en atrás de cámaras, se animen y se acerquen porque hay mucha gente trabajando y que no solamente te van a pedir plata, te van a pedir, che, dedícame horas, aportame ideas, dame una mano, acompáñame. Entonces, darle visibilidad es parte del premio que está en su octava edición y que ya han pasado casi 500 organizaciones, con un millón 100 mil de personas beneficiadas por estas organizaciones. La verdad que es parte de ocuparse del entorno que nos rodea y que es obligación de todos.